Debido a que muchos comerciantes colocaron carpas para exhibir sus productos sin el permiso correspondiente, la Dirección de Comercio implementó un operativo para pedirles que lo tramitaran y poder utilizar la vía pública. Así lo declaró la titular del área, Mariana Carreño Castillo. Sí, de hecho sí, pero como le comento, muchos no metieron solicitudes, entonces nosotros desde la semana pasada ya repartieron los espacios para los que trajeron solicitudes, que las metieron en tiempo y forma aquí en la dirección, igual que por ejemplo Malecón Paso Real también ya metieron ellos en tiempo y forma y se les dieron los espacios, pero muchos nos percatamos que no metieron y sacaron esto a la vía pública, entonces sí tuvimos que ir a, se tuvo que ir a checar y a medir los espacios. Ahorita pues, en primera tienen que ajustarse, si no se les va a pedir que se retiren, tenemos que tener aquí, ahora sí como quien dice, tienen que acatar un orden, entonces sí se les ha estado haciendo mucho hincapié de que siempre que necesiten algún, bueno que vayan a hacer, por ejemplo ahorita lo de Reyes, espacio de 2, 3, 10, siempre vengan con anticipo a la dirección, para que ahora sí los supervisores les asignen su espacio y nosotros podamos checar bien que lugar van a ocupar. La directora de comercio señaló que estos permisos tienen vigencia para este lunes y martes, pues el objetivo es que puedan exhibir sus productos en la víspera del Día de Reyes y con ello los comerciantes puedan obtener una buena venta en estos días. Asimismo, indicó que el metro lineal lo están cobrando en 73 pesos. Hasta ahorita llevamos registradas como 7 solicitudes de carpas, otros que nada más piden uno o dos espacios, los demás son para, por ejemplo, lo que es venta de panes, que es lo que tenemos ahorita por lo de la rosca de Reyes, igual nada más por estos dos días. Hoy nos estuvieron trayendo también solicitudes de telefonías porque también van a sacar carpas, pero en otras avenidas, ¿no? También se les ha dicho que primero pues va a ir el personal de la dirección para ver en qué áreas se van a colocar de manera que no estorben. Mañana todavía vamos a hacer unos ajustes ahí en Independencia para que no estorben, ahora sí los que se colocaron, que no vayan a estorbar mucho. Ahorita pues cuando nos fuimos a checar eso pues ya unos ya estaban instalados, entonces sí nos tosó un poco más de trabajo poder ya moverlos, pero mañana temprano igual se va a hacer el mismo chequeo con tránsito igual. Para finalizar, Mariana Carreño pidió a los comerciantes que deseen algún permiso, que acudan con tres días de anticipación para coordinarse y poder brindarles el apoyo necesario. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.